¿Qué está pasando mi gente? Oye, bienvenidos a un nuevo Nintendo Podcast Hoy vamos a hablar, oye, un par de cosas Vamos a hablar de lo que vinimos, cariño Del Nintendo AR, dar las últimas impresiones Hablarlo en formato podcast, ¿ok? Como Dios manda Y pasa, traímos así, yeeey Amigao Oye, oye, a ver, a ver Se me queda pegada, esa pistolita ahí Pues, Corillo, para que no sepan Tuvimos un pequeño atraso en el podcast Este que estaba aquí No estaba padeciendo de calor Y era porque tenía mucha fiebre Sí, estaba, estaba El formillo de papillo No sé, obviamente el domingo día de padre Que es el día que siempre nos grabamos domingo Este, no sabía Se rumoraba que el directo iba a ser el martes O sea, hoy Y estamos grabando el podcast por la noche hoy martes Pero, se anunció ayer So, lo que dieron fue 24 horas nada más Como de time frame para la vuelta So, pensábamos grabar ayer, ¿verdad? El podcast que íbamos a grabar Yo creo que ayer algo Pero hablamos como que mera Pero para qué Porque en verdad O sea, no, no Va a quedar todo ya O sea, bueno, al nivel de que el podcast De que el Nintendo Direct está número uno Trending Gaming Ahora mismo Bueno, sí, sí, sí Esto rompió y rompió para bien Pues creo que Creo que rompieron bien chévere Con lo que tiene que ver con el tema del directo Pero aparte todo, ¿cómo estás papillo? Háblame ¿Cómo tú estás? Aparte todo, por fin Ya me siento bien Ya Pude jugar a Iquitos O seguir jugándose en la saga Porque realmente, pues No me diré a probar nada nuevo Porque no podía jugar nada Pero Fíjate, all good Ya por lo menos Ya uno está con más ánimo Ya volví al trabajo también Soy así como que Let's freaking go Ahora tengo ánimo Uy, a ver Bueno, nada Estamos ready Pues mira ¿Qué te puedo decir? Antes de arrancar con Con la vuelta de 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 lo que tiene que ver con el Nintendo Direct ¿Qué has estado jugando? ¿Has jugado aparte algo más De lo que me acabas de decir Y luego estás clean? Fíjate Instalé un par de jueguitos Porque estoy probando En la framework ¿Verdad? La computadora que hice El unboxing hace poco Este Instalé el juego de lucha Instalé el de Excel Estoy haciendo un par de pruebitas Ahora Para tirarlos para el canal de YouTube Y de verdad De verdad Que esa lastra Me ha sorprendido Y mayormente Pues ese es mi juguete Con estos son los que estoy jugando Pero Probando diferentes juegos Y voy a ir instalando Diferentes juegos A ver qué es la que hay Ok, ok Pues está Está par de duro Bueno Pues yo he tocado Dos juegos Dos juegos Y uno de ellos Lo puse en mis redes sociales Porque estaba súper nítido Y me gustó muchísimo Y era un juego Que llevaba viendo Para comprarlo Pero nunca había hecho nada Y se llama The Swords of Detail Este juego está Bien par de duro Y estaba por lo menos No sé si ya terminó El especial o hoy Yo lo compré Creo que fue el sábado Estaba en 3 pesos Con 74 chavos Este juego vale Cada peso Que tú gastas En el juego Está bueno Es un celda clásico Pero en otra vuelta Pero el juego Está bien Bully Bien brutal O sea El juego está bueno Me sorprende que yo Lleva 5 años En el Switch Y que ahora Es que me doy La oportunidad De comprarlo Y jugarlo Esto era un juego Para haberlo tenido Hace tiempo Así que yo lo puse En las redes sociales Lo compartí Este Tuvo un par de gente Que se lo compró Y tuve mucha gente Que también lo había jugado En su momento Y habló espectacular De juego Así que Se llama The Swords of Detail Este Y está bueno Y en el OLED Papi se ve Mira Este juego en el OLED Se ve Espectacular Dios mío Así que ya sabe Está en Play 4 En PC Y en Nintendo Switch Ok Y te digo algo Para el precio De 3.74 Está bueno Porque me puse a buscar Por Eneba Y otros lugares Y Estaba en 3 pesos también Y la posista Ni veces Y lo mantienen Ese precio Eso es lo que vale A ese precio Yo lo puedo Lo puedo comprar Sin problema Así que Estoy contento Por esa vuelta Mano Estoy happy Y otro juego Más que le metí Este Que estaba haciendo Como tal Este Gameplay De jueguito Y estuve jugándolo Cuando le metí Lo jugué en directo Este Pero lo jugué A poquito tiempo Porque como que Saber Estaba No sé Que estaba haciendo Ese día Que simplemente dije Sabes que Yo lo juego otro día So Estoy hablando Nada más y nada menos De este juego Que está aquí Esto se llama Arc Runner Esto es como si fuera Un Space Cyberpunk Shooter Donde tú puedes tener Uno que tenga Como que pistola Otro tiene una espada Otro tiene un arco y flecha Y puedes jugar Online Con tienes paras Que puedas jugar online En el juego Lo puedes jugar Y obviamente Hacer misioncitas Dentro del juego Vas pasando las partes Y toda la vuelta Tienes que masterizar Tres diferentes clases Que tienes El hacker El ninja El soldier Y la verdad es que Dentro de todo el juego Corre bien Yo estoy jugando En el Nintendo Switch Y la verdad es que Está nítido Tú puedes hacerle upgrade Y puedes A aumentar tus habilidades Y desarrollarla Y es bien colorido Colores bien neones So obviamente Todo lo que tú vas haciendo Lo vas viendo En desarrollo Y el juego Está lindo De verdad La verdad Este juego En cuestión de De gráfico El juego se ve bien Y la verdad Es que corre muy bien El Switch Claro Obviamente Estaría más duro Si lo juegas Con par de gente Pero el juego En como tal Gusta De verdad Que el juego Gusta Y está cool De verdad Si quieres conseguirte algo Y cuando lo veas En oferta Cachéalo De verdad También te va a gustar Son de los juguitos Que yo voy poco a poco Ver ahí cachando A buen precio Y les meto mano En el caso De Arc Runner Este vea El developer Me dieron el codito Para que hiciera Como unas pequeñas Impresiones del juego Y pues estas son Mis impresiones Vale la pena El jueguito es bastante largo Se mueve súper bien Y si estás interesado Consíguelo Porque está disponible También para Play 5 Xbox Series S Nintendo Switch PC Eso lo puedes conseguir Donde tú quieras Sin ningún tipo De contratiempo Que lo consigue Lo va y se acabó Pero obviamente Sabes que la versión De Nintendo Switch La puedes jugar Donde tú quieras La puedes llevar Y te vas donde go Igual Puedes jugar online O puedes jugar Con los panel local También Como tú quieras Así que Oye Está bien duro Papillon Me gustó No quiero decir Que me gustó Así que Ahí tienes Una recomendación Para ti Como estás aburrido Y lo pones en oferta Tírate Que te va a gustar Está bueno Qué bueno Ahí tienes Ahí para picar So Vamos ahora Con lo que vinimos Del Nintendo Type Red Papillon Cuéntame ¿Lo viste o no lo viste? ¿Qué es lo que hay? Háblame Yo te estaba viendo De tu directo Con audífonos Y por aquí Para acá Por aquí Para acá Estaba en movimiento Pero sí Vida a gran mayoría Ok, ok, ok Mano Háblame Primeras impresiones De CJ Primeras impresiones De CJ Otro juego De freaking Mario Y como que Tipo RPG Let's freaking go We're ready Este es el año De los varios Con RPG Olvídate Let's freaking go Todas las diferentes Como digo No franquicias Pero las entregas ¿Verdad? ¿Cómo se diría eso? No sé El que tú dices Las entregas de juegos O sea Esto es Mario Mario y Luigi Estaba Mario RPG Estaba Paper Mario Es que son sagas Franquicias ¿Qué sería? Oye Es que no parece Que suenan De la misma línea Es como que Mira esto Otro RPG De Mario Es como que Nintendo experimentando Con diferentes tipos De RPG I get Si, si, si Este juego está lindo Yo pongo a verlo ahora Bien visto El juego está chulo Se ve bien El juego se ve bien Es una gráfica Como shader Pero Corre bien pulidito Es algo diferente Para no todo el tiempo Ver el mismo tipo de arte En Mario ¿Verdad? True I agree Se ve bonito Se ve como de dibujo Así como ese es el shader Me encanta Se ve lindo Por lo que puedo entender En el juego Lo que veo es que Es que Es el Brothership Algo así se llama Si, Brothership Entonces es como una Un barco De isla Como una isla Flow barco Y va a diferentes Islas cayendo Es lo que más o menos He visto Es lo que por encima Pero Me sorprendió un montón Que hablarán en el directo Con este juego Y yo en eso Cuando empezamos Yo dije Esto lo hubiese tirado Como que más adelante Para que causara más impacto Porque arrancar con eso Fue como que Toma Too much Ahí está Plada de una Pero es para que vea Nintendo Nosotros estábamos preocupados Particularmente Yo estaba bien preocupado Con el futuro De Nintendo Y Nintendo me dijo ¿Qué pasó? Con calma Tenemos equipo aquí Si Esto por lo menos Sale para noviembre Rellena un poco La vuelta de Holiday Season Específicamente Ves que tiene como Un barquito Flow isla Este Brothership Está gufiado De verdad me gustó La tecnología Sale El 27 de noviembre La verdad Es que ese particular Me gusta mucho más Timotip Amiga Es que este don Me emociona Oíste Ya está mayorcito Ya con un par de años Se ha convertido En la cara De los directos Pero estoy contento Díbelo Díbelo No es lo mismo que Que nos están trayendo Cosas buenas Y cerca Del lanzamiento No nos están diciendo 2025 We Algún momento 2024 Nos dieron Fecha Y día No no Y los weyitos de Mario Desde la película Para acá Se han dejado sentir Los juegos de Mario Como que Estamos aquí So Aparte de esto Luego de aquí Enotan Como ellos dicen Un batch de headlines Obviamente Está lo del Nintendo El NES Championship Whatever edition World Championship Este está bueno Yo quiero el collector Para Yo quiero el collector Hermano Esto Eso me llama la atención Se lo dije hoy Al de GameZone Mira ¿Qué vas a hacer? Lo vas a traer ¿Qué vas a hacer, bro? Porque tengo gente Preguntando Y yo Venga Yo los mando para allá Eso es Tú sabes Pete running the game Sí Está gufiado, mano Me llama la atención Esto está elegido Tú sabes que Puedes poner esto En eventos O cosas así Como que para hacer Competencias De Steve running Con la gente Tiene que ser Un tripeo brutal Este juego hay que tenerlo Para mí De verdad Y costa en 30 digital Y 60 físicos Pero el físico Te trae un par de cosas Yo lo quiero físiquín Aquí lo abra Te sale el 90 Porque lo compré físico También Y digital Mira Este juego Fairy Tail Es un otro RPG Que salieron muchos RPG En este directo, mano Mucho RPG Estaba con Dingo, brother Antes era mucho Farming En este fueron muchos RPG So, nada Está Fairy Tail Después nos hablaron De Phantasyan Este es otro juego más Otro Pima Me sorprendió Este update De lo que fue El El Nintendo Switch Sports Ah, sí Fíjate Y yo pues Me llamó más la atención Uno de Deporte Que enseñaron Ya lo sí Ese me gustó Ese tengo que decirlo Ya hemos llegado por ahí Este es la Como que Ya que no hay Hollow Knight We got this ¿Qué te pareció, papi? Mano Se ve lindo Pero no es Hollow Knight Está lindo Lo puedo intentar Lo podemos jugar Pero La temática me gusta Como que se ve Como si fueran dibujos Hechos a mano Eso me encantó Como que esa Y La fluidez La movilidad Va a ser Bien nítida Y bien parecida a Hollow Knight Sí, sí Está chulo Por lo menos tenemos algo Para llenar ese espacio Ese vacío Que todo el mundo Está esperando Y estamos toditos Como payasos Esperando Que nos enseñen Algo nuevo de Hollow Knight Porque ninguna compañía Enseñó nada Nada, no, no Pero este Si no ha pasado todavía Es porque no No es el momento Mano, verdad Cuando no han salido Los juegos así Es que no No, no, no No va Este Nada Luego dieron algo Sobre Disney Game Illusion Island Que va a salir Un hot de gratis También Hello Kitty Flow Animal Crossing Papi Owl Eso es Animal Crossing Verdad que eso Primero que pensé Como que cuando lo vi Esto es un juego De Animal Crossing Esto es Animal Crossing Pero en el mundo De Hello Kitty ¿Sabes qué? Qué bueno Porque la franquicia De Hello Kitty Vende mucho Pero yo siempre Vendía más En lo que era De colectos Así de bultos Esto vamos a darnos Y vamos a jugar Este juego Y Mira Among Us Among Us Básicamente Es que ya Como que pasó Un poquito Pero hay gente Que también le mete Este Por lo menos Nucían nuevos roles Que eso Para eso era el trailer Para enseñar Los nuevos roles Que van a traer En Among Us Ahí está Está bueno Para hacer series Televisivas En Among Us Ahí Cuidado con los panas Mira Entonces Tenemos este otro Que es el de Esto es como Un Monster Hunter No Esto es como Un Digimon Flow Papi Los monstruos Salen de De plantas Pero salen así Bien prensados Bien fuertes Papi Los monstruos Salen de plantas De semillas Brother Este era Este mismo Papi Mira esto Dame un bre Dame un bre Yo vi Te voy a enseñarte Esto caballo Pero dame un bre Esto tenemos que discutirlo Aquí O sea Tú Tú estás así Y de ahí Salen los monstruos Papi Un perro De una planta Mira eso Yo no me había dado cuenta De eso Esto está bien loco Mano Tú Farmeas palitos Y salen Cocodrilos Y cosas Literalmente Estás farmeando pejos Tragones Mira Fusiónas Que se yo 14 perros Y te sale un dragón Bien brutal Y yo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? En verdad Estoy honesto Bueno Me intrigó Por la vuelta Del monster taming Y algo Es un viaje Pero tú estás Farmeando O sea Farmea Flow está Y con semillas Y china Creas un monstruo Farmagia Farmagia Vamos Esa es la que hay Juego está 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 A mí me encanta Don Kikon ¿De verdad? Yo di un clase De brinco Yo espero que nadie No se haya dado cuenta Porque cuando yo vi Que estaba saliendo Don Kikon Yo pensé primero Que era un juego Nuevo Ok No, no Cuando cayó Veo el mapa Como que Era yo Mi master Mi master Pero está bueno Pero olvídate Es algo nuevo De Don Kikon Con gráficas más Modernas Es todo lo que necesito Me animó Ok Hay dos cosas De este juego Supuestamente Esto había salido En Wii Y también Y esta es la versión De 3DS Que traía más contenido Todavía Y ahora va Para el Switch Yo tengo uno De Don Kikon De 3DS Que yo creo Que tiene que ser Es este Es este Perfecto Yo nunca lo terminé En 3DS Porque lo que me gusta Y lo que odio A la misma vez De Don Kikon Es que son bien complicados Son difíciles Pero son difíciles Pero te he bufiado Digo Ya es lo que Si me hiciste Lo jugaste Pues viene siendo lo mismo Pero Lo que a veces Te digo Es que no han tirado Una entrega nueva De Don Kikon Porque todo ha sido Ya Por lo menos En el Switch Ha sido refriendo Sí Tipo que Tropical Freeze Venía de Wii U Exacto Exactamente No hay nada Que sea Completamente Nuevo De Don Kikon Esto me va A satisfacer Por lo menos Por un gato Para jugar Pero Está bien Porque Es para jugar Un viernesito Por la noche Con pizza en la casa O está lloviendo Tú lo juegas Tú sabes Hay juegos Que tienen su momentum Y este tipo de juegos Es así Y eso Yo sé que cuando eso salió Pensé que eso era hacerla Hablando claro Oye Sí Sí Se parece Yo pensé que era Era Dragon Quest Ese ¿Verdad? Sí Sí Pero yo pensé que este Celta Eran El de las dos versiones Que hay Que uno es un lado Otro Otro Se me olvidó el nombre Se me olvidó el nombre Ya Ahora Yo era con los season Ah ok Yo dije Ah me vi eso Es que duro Y cuando ya nada No sé Esto es Dragon Quest Ay Dios mío Al garete ¿Tú eres fan de Dragon Quest? ¿Te gusta? Nunca lo he jugado De verdad Esto a mí no me mata Me han tratado de venderlo Por la Creo que porque el diseño Me habían dicho Que los había hecho aquí De Torillama Ok 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 Que era de El creador de Dragon Ball Ok 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 Y me habían dicho algo así Y como que me los querían vender Por el diseño de los personajes Que era de Del creador de Dragon Ball Y yo como que Está bien Pero pues El gameplay también Yo no soy mucho Y lo he dicho con otros pocas De jugar muchos juegos Turnbase Ajá A mí me gustan más action RPG Ok Y pues muchas veces Como que Turnbase se me hace difícil No es appealing Ya No es más nada A mí no me mata Está bueno Tenemos el contenido Está en Switch Y va a estar en Switch Perdón Y es duro Pero yo no soy fan de la serie Ni el que salió el 10 Que se veía bien lindo Tampoco me interesó Estaba lindo ese Traté de jugarlo Traté de meterle Pero no No se me dio Luego tiraron esto Mano ¿Tú sabes cuál es Este juego A veces me acuerda A uno que yo Que yo tuve que hacer Un pequeño review De Fire Meat Ball Y no sé Que yo tenía unas papas Ahí que brincaban Era la misma dinámica Como que En Universal Studios Esto es igual Tiene como diferentes lugares Dentro de un área Y No sé A mí Oye El que le gustó Los Funko Pob Va a ser fan Lo va a vender Por nada más Ser de Funko Sí Me recuerda también El juego este De Disney Infinity Que eran como juguetitos Entonces Que eran Toys to Life Que todos ponían En el portal De Disney Infinity Y cogían vida Sí Pero fue de todos Muñequitos de Funko Que han podido hacer Sí Está bueno A mí me llamo Yo no tengo Funko En verdad O sea Antes tengo uno Que me regalaron Y ya No sé si te compré Funko Y cada vez que compré uno Lo regaló antes Así que El que le guste Esto de los Funko Funko Switch Va a estar en septiembre Así que Para que pueda Para gozar ahí Luego de ahí Que más trajeron A ver A Luigi's Mansion 2 ¿Tú crees que este juego Vaya a moverme Claro Es que ya mucha gente Lo jugó Este juego Se vendió bien En el 3DS Es lo que pasa Vendió muy bien Y Maybe no todo el mundo Lo jugó Y acá Se va a vender Pero yo no sé Si sea como Con System Seller No lo veo a ese nivel No es como Ok Ok No es como Un Paper Mario Y menos este juego No te venden sistemas Pero los que ya lo tienen Van a ver muchos Que lo van a querer Claro Claro Pero fuera de ahí Como que Como tú dices No lo veo vendiendo sistemas Ok Pero si lo veo Como viéndose Ok Este juego Este juego Me curioció después Porque Es gratis Y tú subes Deliver y todo Y vas Poniendo cositas Y que se yo Ah Ya sé Ya lo vi De New Dempaman Bueno Tiene muchos players Y es free to play O sea Esto es como Un Animal Crossing Flow El otro este Fantasy Life Si Y tú montas todo A mí me llama la atención En verdad Sé que los motos Se ven medio weird Pero Los muñequitos Me recordaban A los mí Que tú hacías Los ejitos Que tenían El Clip 10 De los mí Claro De los questings Que tú hacías Para recolecer el pozo Y cuando ibas por la calle Hacer el strip pass Con la gente Ok Un flow así Se llama The New Dempaman La verdad es que no se ve mal Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Qué es lo que hay Mira 109 O sea Yo quiero ver lo que hay Luego lo voy a meter Y es free to play Y es time exclusive Quiere decir que va a estar un tiempo En Switch primero Y después va a salir En todo el tema Metal Squad ¿Qué te parece? ¿Tú me metes a esto? Yo llegué a jugarlo Para mis tiempos Ay Dios mío ¿Te gustó? Sí Para mis tiempos Yo no jugaba Jugaba a este Jugaba a contra Jugaba el Viremo Este también De las Tortugas De Darlton No es como que lo pasé Porque come on Deme break Este pedo Si lo llegué a jugar Y Looking forward Para jugarlo ahora De adulto De verdad Vamos a ver Vamos a ver Si le metemos Mira y esto de Hacer la link To the page Voy a bajar De la vuelta Hay mucha gente Motiva con lo de Four Swords Que pueden jugar Multiplayer Online Cuatro personas Fíjate Yo lo llegué a jugar En 3DS Es fun Cuando estás jugando Con gente Claro Si este es el de Zero Mission Este es como que Primero aparece Como que rehecho otra vez Entonces van a traer Perfect Dark en el 64 Y el otro era Turok ¿Verdad? Turok sí Esos dos Esos dos Sí que los quiero jugar El de Turok Y el de Perfect Dark De verdad Que son juegos Que no tuve la oportunidad Porque no tenían Irendo Este Y Turok Pues Las que habían En las máquinas Estas arcades Sí Eso es lo que he jugado Pues ahí estamos Vamos a tener Perfect Dark También Que le gusta Toda la vuelta Está inédito Phantom Brave De los Heroes Esto es como Un otro RPG Y más Semi-open world Por lo que pude ver Por encima Seccionar Pero es estrategia A mí no me mata Esos juegos Es como Mario Bros. Rabbids No me mata Este huevo Mucha gente Vi que estaban pompeados ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿No los habían sacado? Desconozco Para el Switch Entiendo que no Pero Marvel vs. Capcom 2 Si lo habían tirado Si no me equivoco Para Playstation 3 Que habían hecho como que Un HD remake Este Pero fuera de eso No los habían tirado De nuevo Si más no recuerdo La generación de Play 4 No me acuerdo haberlo visto Más que el Ultimate Ok, ok Y después de Marvel vs. Capcom Infinite Ese que nadie le gustó Ok, ok So Marvel vs. Capcom Estaba bastante dormant Y El 2 Es el favorito De muchos Y si tú me traes El 2 En su forma Original Créeme Que a muchos Les va Ah pues Ah pues ahí está Ahí está Bueno pues nada Sale para el 24 Por ahí En algún momento Mario Party Te fuiste Te fuiste Mira a verlo En el audio Mira a verlo 1, 2, 1, 1 Ay, 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 ay Tú sabes Qué fue Cuando estamos viendo Tiles Me joró El podcast Hombre Mira Mario Party ¿Qué te pareció Mario Party? Yo no era Me toco Mario Party Pero está cool Yo había jugado Yo había jugado el primero Que salió en el Switch El segundo No lo llegué a jugar Pero el primero No jugaba mucho En ESP Gaming Porque ahí hacíamos Pues en live Que entonces Uno lo transmitía Y después se unían Tres personas Íbamos rotando Por lo menos Hacíamos dos juegos Por stream Y era fun siempre Y el de Superstar No lo llegué a jugar Pero es Mario Party Es como mi pueblo Resuelve Sí Siempre Mario Party Mario Party en la casa El que le guste Mario Party Es una buena entrega Este jueguito le metieron cariño Parece Es como si fuera Un Ultimate Edition De todo lo que Hasta el momento entendí Este Tiene unas áreas Que creo que son diferentes Son estos tableros Trajeron del ambiente Mario Party Uno y el dos Trajeron otros adicionales Se cogieron el tiempo Este es el tercer Mario Party Que tiran en la consola De Switch ¿Verdad? Sí Pues estaba el Mario Party Y después el Superstar Que este estuvo bueno Este estuvo bueno Y ese me lo perdí Este no me lo llegué a comprar Si mucha gente Se va a comprar este Yo me atrevo Porque es que Mario Party Es un juego que Es familiar A mí puedes jugar 20 personas online Te hablo como va a estar En la calle Eso Eso está bueno Porque te hace entender Que ellos saben Que online es que se mueven Viste el ranking que hay Según van perdiendo O sea que jugar Con 20 personas online Eso va a estar bien cool Si hay mucha gente Que lo compra Para vacilar Se streamea Por favor Es el biggest Pero el nombre Está como raro Jamboree Jamboree Sí Está en la construya 17 Todo el mundo Le va a decir Mario Party Anyway Sobre el subtitle No importa mucho Ahí estamos Y cada vez que él sale Es porque es un first party Que él tiene que mostrar Sí Pero es muy bueno De verdad Yo estoy emotivo En este jueguito A mí me va a llamar la atención Y si lo puedo cachar Lo cacheo Pero no sé No sé si mucha gente Lo vaya a meter mano Papi cuando esto salió Mi directo Breakeó Bro Yo te tengo que ser honesto Fue el momento Para mí más épico Del freaking directo Este juego de Zelda Fue el momento Más brutal En el directo Para mí Fue este Porque No se sabía Si era un remake De Link's Awakening Si esto era Otra cosa Que pasó aquí Es el Ganon By the way Es el Ganon Y particularmente Ese diseño Ese boss fight Fue en Link Between Worlds Lo recuerdo Es que no No Porque Es que en Link's Awakening Sí porque el malo Lo revive Era otro malo Pero él lo revive Sí Y él lo revive Ve y mira Zelda estaba tapada Igualita De verdad Para mí Esto es una secuela O es un universo Un in between O es un in between En lo que pasó Zelda Mientras tú jugabas La aventura de Link Maybe Ok 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 Esa es mi teoría ¿Verdad? Este flow Este flow Tears of the Kingdom Open World Whatever Se guillaron Y que Zelda Sea el personaje Principal Protagónico En el juego Que ya sea La que tú tengas Que utilizar Para vuelta Está brutal Yo no sé Si hay fans de Zelda Viendo esto Que sean los Que hacen las teorías Pero yo quiero saber En qué timeline Está este juego Lo necesito A comentar Sus teorías Por favor Yo quiero leerlas todas Cada vez que va Este don Mano Yo me conmuevo Y siempre sale Con un fondo blanco Atrás Aunque tú no lo creas Casi siempre O negro O blanco Por lo fondo Ahora va a estar pendiente No me había dado cuenta De ese detalle Si Pero fíjate Está peludito La última vez La última vez Que lo vi Para la versión de Kingdom Estaba recortadito Si Está cambiando estilo Está calado Está como mero Cuando estaba peinando El celdito Potter Tienes tanto Tus estilos Ok La mecánica de juego Esa La que te parece Esta vuelta De De Tears of the Kingdom AK Mover cosas Y ponerle así Yo estaba esperando Un juego Así hace tiempo Ok Porque Cuando habían tirado El otro Que se veía Con este mismo diseño Que era remake Creo que era De Link ¿Se puede pasará? ¿Se puede pasará? Link ¿Se puede pasará? Link Pues no me lo había comprado Y como que me quedé Con las ganas No me lo compré Ojalá que tienen uno nuevo Ok Que sea algo completamente nuevo Para tripear un gato En el Switch Y jugarlo Como que Pero con ese estilo de arte Pero algo completamente Nuevo Era lo que yo quería Ok Y Nintendo Respondió Como es Con algo completamente Claro 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 By the way Leemos a este Link's Awakening Ese remake Salió para el 2019 Y yo recuerdo Que yo lo jugué En el E3 Ok Y eso estuvo Bien brutal Se veía Bien lindo Eso allí Bien brutal El E3 Se veía Pero galáctico Y el ver ahora Que usaron Ese mismo art Pues yo creo Que lo hicieron Te voy a ser honesto Para avanzar Como para poder Producirlo En un buen Time Management Y que el juego quede bien Y se pueda tirar Porque es el mismo engine ¿Entiendes? Y como que mira Ya esto está dominado Esto lo hicimos Pues vamos a usar Estos mismos elementos Para hacer este otro juego ¿Me sigue? Y le pueden engañar Eso que tienen ahora En lo que hacen Un próximo juego De los normales De los graves Eso va a tomar mucho tiempo Pues va a tomar mucho tiempo Pues que hacemos Entonces vamos a hacer Una entrega más sencillita Como Y este ciclo Me está gustando Pero Onuma Fue el que dijo Que el futuro de Zelda Era lo que habían hecho En Breath of the Wild Y en Tires of the Kingdom So ver esto Una realidad Me sorprendió un montón ¿Me entiendes? Fíjate Sí Te entiendo Y no es un Riven Que es un juego nuevo Exacto Están haciendo Un buen ciclo De tirarte un Zelda Claro Grande Bien brutal Y entre medio De esos Zeldas Que sean como que Los main Zelda Por decirlo así Que te den algo Más pequeño Más chévere Más digeribles Y que tú puedas también Tener más juegos Dentro de esta franquicia Claro Perfecto Yo creo que el año que viene Va a ser el remake De The Wind Waker Que van a zumbar Para rellenar Pero tú sabes Que también en cierto punto Te puedo decir que Me dio mucho gusto Que Nintendo En este Nintendo IREC Frenara un poco La vuelta de los remakes Y los remasters First party Que cogieron un break O sea Tiraron Donkey Kong Ok Ya ese y se acabó Pero me gustó mucho Que abrieron Con un juego nuevo Después Mario Party Que es un juego nuevo Este que es un juego nuevo Metroid que es un juego nuevo Juegos nuevos No Para con los remakes Y para con los remasters Porque no es que nos tire Porque no nos disfrutamos ¿Me entiendes? Pero venimos de Paper Mario De Mario RPG De Paper Mario De Luigi's Mansion HD ¿Me entiendes? Ya tenemos Donkey Kong En el pipeline Otro más ¿Me entiendes? O sea Cuando tú vienes a ver Los Xenoblade Que también importearon el primero Y los Metroid Prime De la vida ¿Sabes? Cuando vienes a ver Han tirado un montón De remakes Y remaster O sea Y llegó un punto Donde tú dices Mira wow ¿Sabes? Y sin contar Los third party Que también han guisado Como el Sosifonia Y todo este corillo Que ha traído Los juegos de atrás Para adelante Epic Mickey También venía ¿Sabes? Cuando vienes a ver Son un montón de juegos Que están Con la vuelta De remaster remake So Me gustó Que pararan la vuelta Por lo menos en un directo Y nos entregaran juegos Nuevos O sea Este juego Específicamente el de Zelda Es un juego nuevo ¿Entiendes? Y se ve Galáctico Brother Espectacular La caráctera El box Hasta lo que va a salir Mira ese Nintendo Switch Lite Por favor Por favor Papi Yo me voy Yo creo que yo me voy Yo voy a hacer El arreglito Para conseguirme ese Pero eso es colección No sé ni para abrirlo Lo chequeo que este viene Que prenda bien Y funcione Y luego voy y lo guardo En su cajita Pa Guardado Porque ahora mismo El de Majora Max Vale como 600 pesos El de 3DS Eso Eso Con un valor Papi Vótate Porque eso Para imprimir un pie Y después los quitan Brother Luego de ahí Vino lo que fue Lo de Just Dance Aquí veamos Lego Horizon ¿Qué te pareció? Mano Como todos los juegos de Lego Son cute Son bonitos Yo no los he jugado Todos Te lo voy a decir Pero Me gusta siempre verlos así En los videitos Ok Y Lo que me gustó Por lo que vi Porque estaba mirando Un Un post De Guerrilla Games Ok Aparentemente ellos Lo están haciendo Sí Yo creo que hay un corito ahí Que están metiendo manos Eso me sorprendió Porque entonces Es un estudio exclusivo De Sony Sí Y le están trabajando Para Nintendo Switch Claro Sí Porque una cosa Es darle licencia Pero que el estudio También esté trabajando Para el desarrollo Pero Bravo Bravo Pero Várate una cosa O sea Van a vender Y este tipo de juegos Es un juego que específicamente Tú deberías ver En un Nintendo Switch Por la gran acogida Que tienen los juegos de Lego Y es un juego Para niños O sea Que también un niño Lo puede jugar Igual un adulto Lo puede jugar So Eso ni sabe Que hacer esta inversión Y no tirarle una consola Que se vaya a vender Vas a perder dinero Tienes que tirarlo obligado En el Switch Vas a por lo menos Vender 5 millones de copias Y vas a guisar Te pones al día Más tus copias por tu lado Y los que vayan Donde vayan a salir Me entiendes So Está cool De verdad está cool Y esto Mano por fin Yo jugué Este freaking juego Tiene una historia Bien conmovedora Está bien lindo Y ustedes no lo han jugado Porque no lo podían jugar En Switch Denle la oportunidad A este jueguito Mano Está bueno No se van a arrepentir Está bueno Yo veo a esos gatos Frente a mi casa Y me las explotan Y me las explotan Y sabes que tú puedes Hacer cosas así O sea que a los gatos Como que les gusta A veces como que Molestar O jugar O hacer cositas Mano A veces hay unos robots Que son como que Los que tienen la conciencia De lo que eran los humanos antes Entonces tú puedes hacer Que la gente Como que tú por ejemplo Te paras al lado de alguien Y haces miau Para que te mire Y como que Claro Como que Hacer tus cosas Ves como que Con las patitas Tirar cosas así Pero obviamente También lo puedes usar Como mecánica Para progresar En el juego Y se ve bien Está bien chévere De verdad Yo nunca lo he jugado Y nunca lo he jugado Pero este juego Ganó en Game of the Year En algo verdad Si Yo sé que ganó En algo Pero me acuerdo En el año de la pandemia Claro que fue Que este jueguito Rompió bien duro Pues mira Es que bueno La gente quiere Seguir monetizando De lo que ya monetizaron Si por ejemplo Tú no lo sueltas No lo haces Mira este Stealth of the Shire A Lord of the Rings Esto es otro Farming más De Hobbits Si Es como que Pues vamos A usar la franquicia A Lord of the Rings Para tratar de sacar Algo de billetes No no Y te hacen una cosa Los juegos los hacen Pero Están ahí Están ahí Después de Ace Attorney ¿Tú has jugado A Ace Attorney? No Me gustaría Algún día Porque es que Es por eso mismo ¡Opcha opcha! Nada más por hacer eso Pero nunca lo he jugado No, no lo he jugado Bueno Luego ahí te dan Dos juegos más Que son como que Pues a mí no No me llaman Para nada la atención Y luego vino El anuncio Que todo el mundo Literalmente está esperando Yo quiero hablar de esto Porque creo que 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 no es El mala leche Porque yo soy El Nintendo All the way Pero también Soy una persona Bien limpia Y transparente Y hablo claro Ok Cuando vi este juego Primeramente yo pensé Que esto era Metroid Prime 2 Porque Eso es lo que estaba Corriendo por todos lados Que era el 2 Que iba a salir El 2 El 2 El 2 Cuando yo veo Este trailer Esto inicialmente corriendo En ningún momento dado Me dio un vibe De Metroid Prime 4 Porque Los gráficos En ese momento Ese shot Que la nave llega No No me dio Para nada Ese look De De Que esto es un Next Gen Game ¿Me sigue? O sea Por lo menos Mira 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 esa imagen Vamos a ver el full screen ¿Me entiende? Se ve bien Pero no se ve Una imagen Que tú digas Yalo Esto es un Next Gen Brutal ¿Me sigue? Tal vez cuando Ya ellos enfocan La cámara hacia el frente Cambia por completo ¿Me sigue? Y me visual Yo el que estoy Objetando de más Pero no sé ¿Qué te opinas? Yo no sé De brutada ahora A mí me encantó Hasta el primer tiro De hecho Yo fui Completamente A heavy Yo fui Porque Y la cosa es que Yo mismo me dañé Un poquito la experiencia Porque Se me trancó Después vi el chat Y vi que todo el mundo Estaba hablando Va Metre Metre Y no llega A ver el trailer Tuve que salirme Buscar el trailer Pero con todo eso Pues ya tenía El conocimiento De que era Metre Prime 4 Cuando yo me voy Ya, ya Te entendí ¿Me entiendes? Ya yo vengo Con la mente Como que Ok Que me di cuenta Que era el 4 Al final Porque yo no Yo no conozco Mucho tampoco De Metre Y como no se sabe Si van a tirar El Prime Y van a anunciar Pues Ya yo voy Con el hype De que Ok Perfecto Este es el trailer Here we go Y como que Pues ya mi mente Está como que Let's freaking go Y a mí me gustó A mí hasta el primer tiro Ya yo estaba como que Porque Por lo menos Con Nintendo Yo soy un poquito Más Flexible Yo le perdono Muchas faltas Esta parte se ve chula Se ve lindo Pero te fijas Que también se ve Como bien vacío Y se nota también Que no tiene Tanto detalle Por decirlo así No se ve algo De esta generación Eso ya es algo Puesto acá Es un wallpaper Es pintura Exacto Exacto Esa es pintura No es un objeto real No se ve mal Y volvemos No quiero Escucharme mala leche No, no Yo lo voy a comprar De Iguamba Y de wey Ojalá Ven un multiplayer Para entrarnos a bolazo Por ir más abajo Pero lo que te quiero llevar Es que esta parte Me gustó un montón Y yo dije Contra que es duro Pero me encantaría Que fuera más Como un open world Pero creo que no va a pasar así Para el 2025 Y de wey No va a salir este año Esto va a Switch 2 ¿Tú crees que este juego Venga una versión Enhanced para el Switch 2? Tú sabes que sí Tú sabes que sí Védalo Pero no vas a ver Tampoco una diferencia Gráfica bien grande Si no vas a ver Más Con más filtros Por decir una forma Y con más resolución Maybe Por ejemplo Si este coge a 1080 Aquel va a coger Maybe a 2K Yo diría que este Corre a 720 Y aquel va a correr A 1080 Eso es lo que yo veo Maybe a 60 Y este corre a 720 20-30 O 1080-30 Este corre a 1080-60 Claro Va a tener mejor power Eso se va a ver mejor Va a procesar mejor Pero Overall me encantó El anuncio de M3 Frame 4 Espero que tenga Un buen multiplayer Y me encantaría Que un multiplayer Es el tan nojado Por ahí para abajo Todo el mundo Brutal Eso sería espectacular Pero el que a mí Me llevó El aliento Fue Zelda No tengo No Esto fue un juego Que a mí Me entusiasmó De verdad Yo por lo menos Fue el mío Del show Pero tengo que decir Fue Metroid Porque tú sabes Que yo estaba esperando Un update De este juego Hace tiempo Y he estado peleando Por un update Hace tiempo De este juego Yo me voy a disfrutar Los dos Pero el más Que estaba esperando Era Metroid Y estoy completamente Satisfecho y feliz De que me dieron Un update de Metroid Pues papi En verdad que bueno Que por lo menos También ya al final Del día Nos dejaron saber Que siguen trabajando Con el juego Que está en desarrollo Y que pronto Ya va a estar ready Y lo de obviamente Zelda lo mismo O sea Este juego sale Este mes Hace dos o tres meses Mano Tengo mucha gente Bien interesada En ese jueguito Y el hecho de que Lo juega Zelda Y es la protagónica Que eso nunca había pasado Es bien importante Así que Fue un buen directo Entiendo que fue Un buen directo Este Y mano Probablemente sea Maybe el último Focado 100% En el Switch O el de septiembre Sea realmente El último Si es que tiran Uno en septiembre Porque no Puede ser que Te voy a hablar Claro Yo no lo veo necesario Yo creo que se lo esquipean Honestamente yo creo que se lo esquipean Si anuncian el Switch 2 Es que se lo esquipean El directo De Después que la gente Dice que este El último Último Enfocado 100% En el Switch Porque yo no creo Que en septiembre Vayan a tirar Un directo Lo dudo Yo creo que mejor Lo aguantan Porque es que ya dieron Ya te dieron la fecha Hasta noviembre De todos los juegos Que van a salir First party Tienes a Mario Tienes Zelda Mario Party Que más te hace falta Ahora mismo Maybe Si Nintendo hace algo Sea quizás algo Enfocado en Indie O maybe algo Enfocado en Pokémon Como mucho Pokémon pudiera tener Un Pokémon Presents En las próximas semanas Es lo que todo Es lo que falta Una vez ellos Quieren esto Ya cuadramos Eso es lo que yo entiendo Una vez ya Pokémon Presents Salga Y nos digan Si viene algo Para noviembre o no Ya el mes está hecho Ya está hecho Porque hasta para noviembre Ya hay juegos programados Para enero Verdaderamente Del año que viene O sea Cuando tú vienes a ver Ya Nintendo Digo la fecha Ya te cuadró Mira ahí tiene Esto es la que hay En el calendario Claro Ya Ya eso está Porque también También por ejemplo Falta Fantasy Life Sale en octubre ¿Entiendes? No lo mostraron ahí Pero sale en octubre So cuando vienes a ver Ya con él También ese es otro Multipli El más Que tienes contenido Tienes mucho contenido ahí ¿Entiendes? Y que raro Que no leyeron Un trailer aquí Tanto juego Un pequeño óptico Como que mira Tala que hay Tala ya mismo Como que algo Pues veremos a ver Veremos a ver Lo que sí te digo Es que estoy bien Estoy contento Con la vuelta Este Y hace falta el directo A lo menos Que nos dieron la comida Que ya nos dieron hoy Y pues mano Igor Que ya anuncian Un switch to Ya es hora Ya es hora Es hora Pero nada Y yo creo que Ese anuncio De Metroid Te dejó claro Que hace falta Ya otra generación Sí Ya hace falta El que hace falta Pues no está malo Pero ¿Se pudo haber visto Mejor Maybe? Yo puedo pensar Que se pudo haber visto Mejor Está bonito No, no Está chulo Volvemos Pero ok Tú quieres que yo te compare Tú quieres la comparación real Es que estoy mirando la cueva Atrás Se ve bonito Sí Tú sabes como yo La gráfica que usaron O lo que están haciendo Fue bien similar A lo que usó Nomen Sky Para las naves Específicamente para las naves La nave se me dio La textura vuelta Bien parecida A lo que usaron en el engine Para poder hacer Como que Nomen Sky Me dio ese flashback De Nomen Sky Ahí Por los gráficos Bien similar Bien similar So probablemente Maybe Ellos mismos se comparten La vuelta Y lo hablan Claro Obligado Y esto es una escena No sé si va a ser Más importante Dentro del juego La nave Pero lo que te quiero llevar Es que es bien similar A lo que yo he visto En Nomen Sky La misma historia ¿Entiendes? Y la textura de la nave Se ve igual Eso soy yo Maybe observadora Acá Yo pienso Mi teoría Es que este juego Lo están haciendo En Unreal Pero pues no te puedo decir ¿Verdad? Porque no han dicho En ningún lado En qué están haciendo En qué engine Están haciendo este juego No sé Si sea algo Propietario del estudio Pero es que Esas montañitas De allá atrás Me recuerdan A unas que he visto En Unreal Y por eso Es que estoy pensando eso Sí, pero contigo Y eso Si tú te fijas aquí En esta parte Mira toda esta vuelta ¿Ves? O sea, tú te das cuenta Le falta textura Le falta textura Claro Le falta Digo, yo no sé Si esto es un trailer Early Bien viejo ¿Sabes? Donde los Early Early Development Stages Que te estén tirando Early Cuando salga Ya viene Con toda la Depuración Por lo menos Nintendo tiene fama De algo Es que Termina mejor Que lo que estaba En el trailer Claro Y otra cosa Es que tal vez Esto es por Años que vienen Mediados O sea, que cuando vienes A ver Tienes un año más Full de development ¿Entiendes? Hay que comparar Tal vez este trailer Cuando salga El launch trailer Ya en el juego Per se A ver si hubo cambio Eso es lo que yo diría Pero nada Oye, Javi Con lo que va a salir Estamos bien pumpeados Lo vamos a comprar El Day One Eso es obligado Y que tenga multiplayer Por amor a Dios Por favor CJ, ¿cómo te consiguen? Tú me vas a llamar Tengo CJ Por ello Me pueden conseguir Como CJ Tactical Gaming Por Facebook Instagram YouTube TikTok Twitch Por todos lados CJ Tactical Gaming Ahí está Hay un dos días Como Karian Gamer Fer En todas las redes sociales Corillo Hoy le hemos dado duro Estoy cansado Estoy cansado Estoy cansado Estoy cansado De verdad Que le hemos Hoy he hecho contenido Le he dado duro Así que Nada Siempre apoyen Los contenidos Que se suben Corillo Porque en verdad Hay veces Que no se sabe Todo el empeño Cuando le metes Al contenido Y a veces Uno pues Digo yo no No digo nada Yo no obligo a nadie A ver mis videos Si no les interesa No les interese Y ya Pero Bueno A eso Uno le mete el cariño A la papi Le mete el push Le mete todo Y ver que nada más Tiene 10 views 15 views Desmotiva Este Y lo digo No desahogo Pero es como que Hoy mismo Decidimos grabar Este Este El direct El podcast Por el compromiso Para que saque entonces Miércoles Que va a salir mañana Miércoles Hoy miércoles Whatever Y era por el compromiso Porque queremos sacar El producto Para que salga Porque hello Es el único nintendo De los podcasts Que hay en puerto rico Que yo tengo entendido Exclusivo de nintendo Y pues Quiero mantenerlo Disciplinado Pero además También a veces Uno ve otro contenido Que uno hace Si miras a la vuelta Para poder dar algo En lo que viene Lo demás Y ver que no hay reacción Es fuerte Así que No se olviden siempre De apoyar Dejarse like Coméntenos Porque es la única paga Que yo pido Yo no pido dinero Yo pido que Si ves el contenido Y te gusta De la mano Este Deja tu like Tú sabes Déjame Esto es gratis No te cobran nada Por eso ¿Me entiendes? Ya no sabes Que te gusta Claro Porque de esa forma Yo sé que te gustó ¿Me entiendes? Y que Como te gustó Pues está jodin Pero cuando No se ve La vuelta Tú sabes Ve un video mío Con tres views Tres horas después Con cinco views Y no es por compararse Pero uno ve Para afuera Y dice Coño Que yo estoy siendo mal Estoy metiéndole Con el pecho Brother Así que Nada Simplemente eso No se olviden siempre ¿Verdad? Porque Es la mejor forma De uno Llevarse de energía Para la cama Y uno levantarse Al otro día Con el mismo ánimo Para querer meterle Todavía aún más Así que Los quiero mi gente Se me cuidan Bye ¡Suscríbete al canal!